¿Qué será de mí cuando ya no estés? ¿Qué será de mí cuando cruces esa puerta? ¿Qué será de mí? No sé qué será de mí Tan solo sé en tu vida un borrón y cuenta nueva Solo sé que sin ti mi vida seré un barco a la deriva Sin tu amor, sin tu amor Sin ti mi vida está perdida Sin ti mi vida está vacía Soy un barco a la deriva Sin tu brújula de amor Sin ti mi vida está perdida Sin ti mi vida está vacía Soy un barco a la deriva Sin tu brújula de amor ¿Qué será de mí cuando ya no estés? ¿Qué será de mí cuando ya no estés? ¿Qué será de mí cuando cruces esa puerta? ¿Qué será de mí? No sé qué será de mí Tan solo sé en tu vida un borrón y cuenta nueva Solo sé que sin ti mi vida Solo sé que sin ti mi vida seré un barco a la deriva Sin ti mi vida Sin ti mi vida está vacía Sin ti mi vida está vacía Sin ti mi vida está vacía Soy un barco a la deriva Sin tu brújula de amor ¡Somos Amaya! ¡Somos Amaya!